...y consiguió que interpretara el conejo de las lores, ladores, 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 otra sublime fiesta de la termo popular, viva el señor, caramales. ...que más de cuarenta cervezas doy, y creo que te deje buscarás fuera de mí. Suba la terquera, baja al mar, juega con los peces y llores, juega con los caramales, juega con las medusas y con las medusas que tú te cobré. L일 a María, Lir a María, Lirs a María. Lir a María, Lir a María. Lir a María. ¡Ay, mío, mío, mío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!